Revista Mariela celebra 10 años de estar junto a ti y lo festejamos a lo grande. Regresa Expo Fashion Mariela 2016. Expo Fashion Mariela 2016. Todo lo que quieres saber en nutrición, salud, belleza y moda. Te invitamos el sábado 29 y domingo 30 de octubre en el centro de convenciones. Conferencias, desfiles, música y lo mejor de nuestros expositores. Expo Fashion Mariela, porque estar bien siempre está de moda. Expo Fashion Mariela 2016.